Para algunos expertos, la polaridad se deriva de la complejidad, un término poco mencionado dentro de las empresas, pero influyente en la toma de decisiones. Cuando hablamos de polaridad, en cuanto a la personalidad o a la parte psicológica, nos estamos refiriendo a los extremos que hay en el rasgo de una personalidad. Es decir, que pueden haber tantos como podamos imaginar. Por ejemplo, podemos catalogar a la persona en sociables, no sociables, introvertidas, extrovertidas, felices, infelices. Entonces hace referencia a todo lo que va de un extremo al otro, cuando nos referimos propiamente a una persona. En las empresas, en las organizaciones o en cualquier tipo de grupo humano, cuando hay una intención de hacer un cambio o se está queriendo gestionar algún tipo de proceso, no es raro que se creen bandos. Grupos de personas que consideran que esa idea es buena o que ese cambio es necesario y personas que no. Tiene que ver mucho con la gestión de ese cambio, tiene que ver con cómo se ha abordado, tiene que ver con las edades, diferencias generacionales, incluso genéricas, porque también pueden ser cosas que los hombres han pensado que funcionan, pero las mujeres tal vez no necesariamente, porque no se ha hecho una consulta adecuada. En fin, cualquier tipo de diferencia de pensamiento o de identidad en una organización humana puede generar una polaridad. Las polaridades son conjuntos de opuestos que no pueden funcionar independientemente. Es decir, no podemos elegir uno como solución y abandonar el otro. Por ello, comprender esto a los líderes los harán más efectivos, por ejemplo, invertirán mejor su tiempo y energía. Cuando nosotros hablamos de liderazgo en la parte organizacional y lo relacionamos con la polaridad, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, hay líderes que a lo mejor no pueden encontrar un balance y entonces van desde ser muy permisivos a ser muy autoritarios y entonces eso no les permite ni establecer un buen ambiente laboral y tampoco les permite lograr el sentido de pertenencia de su equipo y, por lo tanto, cuando hay que tomar una decisión y pedir la colaboración de estos, puede ser que no tenga la suficiente autoridad para realizarlo. Yo identifico tres grandes ejes importantes que se deben trabajar desde el liderazgo organizacional. El primero es la comunicación. La comunicación tiene que ser vista tanto en su eficiencia como en su eficacia. Es decir, tanto en qué logramos transmitir, si el contenido realmente es el adecuado, si se ha canalizado en el lenguaje, en el medio que corresponde según la población a la que queremos llegar, según el grupo, la empresa o nivel de lectura o nivel profesional. El segundo aspecto importante a tomar en consideración es la negociación. Si estamos hablando de gestión de cambio, siempre va a haber algún tipo de negociación necesaria. Las personas van a querer tener alguna incidencia en el cambio, van a considerar de que les afecta probablemente o a lo mejor no se sienten ellos con la disponibilidad para lograrlo por falta de recursos, talentos o capacitación. Entonces la negociación tiene que ver con esa posibilidad de poder poner en la mesa, digamos, los diferentes intereses y motivaciones y discutirlos de manera amplia. Y la tercera es la gestión del conflicto. Vivimos en un mundo complejo con cambios acelerados a todo nivel, que según especialistas en psicología y desarrollo organizacional, es impensable vivir sin polaridades o tensiones. Si queremos tener más tolerancia, si queremos evitar la polarización, el liderazgo tiene que ser un liderazgo abierto a la discusión, abierto al diálogo y con la posibilidad de ser incluyente, ¿no? En principio. Y lo otro tiene que ver con la capacidad de poder transmitir y comunicar la visión organizacional. Poder ponerlo en palabras que todas las personas entiendan y motivar constantemente a las personas a buscar cómo salir de la polaridad para poder construir entre todos y todas esa visión. Si es propiamente tomar una decisión, yo tendría como líder que, primero, valorar cuál es la meta, qué es lo que yo quiero alcanzar en un momento de crisis, en un momento difícil que está viviendo mi empresa, qué quiero alcanzar yo. Segundo, puedo enumerar una lista de acciones que me llevarían a alcanzar esa meta. Tercero, tendría que ver cuáles son las alternativas y cuáles son los colaboradores en la empresa que tienen las características, el conocimiento y la disposición para emprender esas acciones. Y en base a esa lista o a esas alternativas que yo tengo, escoger una para tomar la más acertada. Estando claro que en un momento, en una situación de crisis, no van a ser siempre los resultados esperados. Hay una buena cantidad de organizaciones que hacen trabajo de diferentes niveles, promoción salarial, capacitación, pero no construyen identidad. Y la identidad es lo que nos hace sentir que tenemos la camiseta, digamos, que yo soy parte de esta organización, me siento querido, me siento que soy parte de una familia que tenga una identidad y una visión y unos valores. Esa construcción de identidad que pasa por valores, planes estratégicos, visión, misión, es importante para poder construir el resto de los pilares de la organización. Margin Pozo, Voz TV